¿Cómo están? Muy buenas tardes, feliz inicio de semana. Vamos a ver Pehuenche, va a ser una repasada un poquito más rápida o menos detallada porque la calidad de la información que hay en los estados financieros de Pehuenche es buena, está todo lo que tenéis que saber, pero como es una empresa que depende del paraguas de Enel Generación, es la que te da toda la información rica. Pehuenche es una empresa hidroeléctrica ubicada en la región del Maule y viene de momentos de gloria de 4.000 pesos por acción y ha estado casi a 1.000 pesos, 1.200 pesos. Bueno, ahora está en 1.700, se ha pegado una remontada. Y la verdad no sé por qué tanto, ahora tengo una hipótesis nueva, pero en verdad no tengo idea por qué hubo pasado toda esa cuestión. ¿Quién es dueño? Principalmente Enel Generación, es el principal accionista, tiene el 92%, casi el 93%. O sea, aquí el free float sí que es enano. Inversiones tricagüe, que tampoco creo, esto deben ser accionistas que están ahí desde el año del Loli, y lo que queda para jugar es muy poco, es muy poco. Entonces cuando tú entras y a ver la liquidez de la acción, cuando tiras y una orden de compra, una orden de venta, incluso a precio de mercado, casi nunca se mueve. Es muy raro. Y por eso se mueven esos pegotazos también, creo que hoy día subió como un 7%, la semana pasada subió otro 4%, se mueve de esa forma. Entonces si van a comprar esta cuestión o tratar de comprar esta cuestión, háganlo de manera controlada, con precios límites, por favor, si no se pueden llevar un mal rato. Entonces este es como el árbol genealógico, esta es como la cascada de Enel, donde tenemos Enel SPA, que al final es la italiana, acá en Chile, que es dueña de Enel Chile, Enel Chile es dueña de Enel Generación, y Enel Generación es el controlador principal de Pehuenche. Tenemos dos centrales hidroeléctricas de pasada, que es Curilinque, y tenemos Loma Alta. Aquí Curilinque, Loma Alta, y tenemos la central hidroeléctrica Pehuenche, que está por este lado. Aquí, como les había comentado, la información trimestral es muy compleja, yo no la encontré por lo menos, así que dije, ya, filo, voy a sacar la anual nomás. Entonces, aquí tenemos desde el 2013, las ventas que ha podido generar la empresa en su conjunto. Tenemos como, no sé si estacionalidad, esto no creo que sea por algo de demanda, yo creo que esto tiene que ver algo con respecto a las lluvias, porque al final, mientras más llueva, más agua tienes acumulada para poder echar a andar las turbinas que hay. Esto de energía renovable, por lo que ya se ha habido, el último año fue un año bastante bueno de cara a la cantidad de agua que había acumulado. Y por otro lado, tenemos los costos que si ustedes se fijan al final, no sé, pues la empresa vende 200.000 y le cuesta, ¿qué? 30.000, 38.000, no es tanto el costo. Por lo tanto, el margen que genera esta empresa es bastante alto. Aquí lo tenemos a nivel más acumulado, lo que vende, que ya lo habíamos visto con esa curva como ascendente, pero es cíclico, el próximo año puede que sea más bajo. Pero lo relevante son los márgenes. Margen bruto, 85, 80, no baja del 75. Margen operativo, 75, márgenes súper buenos. Y el margen neto sobre 50%. Esa cuestión es muy loca, no es normal encontrar márgenes netos sobre 50%. Fíjense del margen operativo, perdón, del flujo efectivo que genera por su operación, ponle promedio 60%. Pero su CAPEX es casi inexistente. Y esto, no sé si es porque efectivamente es muy barato mantener estas centrales, o simplemente porque ese gasto lo asume en él, en él generación, me refiero. Porque no puedo creer que no requiera de mantenciones más menos caras esas centrales. Capaz que sí, pero no lo conozco, la verdad. Lo que sí leí y me llamó mucho la atención, siempre me voy a ver como la dotación promedio. Onda, cuánta gente trabaja, cuánta gente está registrada, así como empleada. Y eran dos personas, tiene dos empleados esta empresa. Esa es su dotación. Si alguien quisiera ir a tomarse una de esas centrales, podría perfectamente y no va a tener resistencia. Porque no hay ni un hueón que trabaje ahí, nadie. Al final el empleado es como el gerente general y el gerente comercial. Así como para ver ya a quién le vamos a vender esta energía. Me dio curiosidad ese dato, ese dato freak. Yo pensé que había, no sé, guardia, gente viendo que nadie iba a entrar o sabotear una de estas centrales. Y no, es como un candado nomás. Entonces, bueno, al final prácticamente lo que ingresa, todo va para adentro. Esta empresa no tiene deuda financiera. Lo que hice fue tomar los activos corrientes con los pasivos corrientes. Es decir, todo lo que le ingresa, todos los activos que tiene la empresa que circulan durante el año. Lo que tiene posibilidad de cobrar durante el año. Versus lo que tiene que pagar. Lo líquido, lo que al final te hace quebrar. Tú quebrás porque no tenés liquidez. Ahora, ¿por qué esto se ve como infladito? Porque lo que aumentó acá en Enel son las cuentas por cobrar. Y son cuentas por cobrar a entidades relacionadas. Y tú decís, pero ¿cómo esta cuestión? La caja es súper pequeña. Pero ¿cuál era la gracia? En que acá cuenta por cobrar a entidades relacionadas. Acá hay 117 mil millones. ¿Y por qué relacionado? ¿Relacionado con qué? Porque el conglomerado Enel ocupa un concepto que se llama caja centralizada. Que está aquí. Entonces, todos los ingresos de caja que recibe, en este caso, Pehuenche. Pasan a una caja centralizada, que es la de administrar Enel. Y de ahí van distribuyendo las distintas filiales que van necesitando financiamiento. Pero, ese activo que tú le cedes a tu matriz. Tú lo tienes que dejar registrado de alguna forma. Y se registra como una cuenta por cobrar. Entonces, cuando Pehuenche tenga alguna complejidad financiera. Necesite plata. Bueno, hacemos efectivo este cobro. Esta cuenta por cobrar a nuestra entidad relacionada. Y que nos devuelva estos 117 mil millones. Me pareció interesante. No conocía esa figura. Aprendí algo nuevo analizando a Pehuenche. Por eso tiene una caja tan chiquitita. Por eso se ve este salto acá. Por la generación de efectivo que tuvieron aquí. Durante el 2022. En El Papi dijo ya. Pa' acá. Le pasan ese efectivo en él. Y generan esta cuenta por cobrar. Que al final es como si fuera caja. ¿Ya? Para efectos bien prácticos. ¿Deuda financiera no tiene esta empresa? ¿Riesgo de insolvencia o algo así? Olvídate. Olvídate. Aquí estáis hablando de un tanque. Estáis hablando de un tanquecito. Que tiene la espalda financiera de un gigante como en él. Y que tiene una operación que es esencial. O sea, entregar electricidad. Para que podamos consumir internet. Para que podamos hacer estos directos. Etcétera. Es un refugio espectacular. Poco líquido. Sí, es poco líquido. Pero es... Diviendos. Esta no es una... No es una empresa que se caracterice por un año sí. Un año no. Lo que genera se reparte como dividiendo. Y para el precio que tiene actualmente. Es un 12,63. Uno debiese aspirar más o menos a este dividend yield. Ahora, el precio de la acción está muy barato. Para lo que debiese valer. Pero me parece que es una maquinita. Que está ahí trabajando silenciosamente para ti. Y bueno, ahí cada uno verá si es que es atractivo o no es atractivo. Esto lo saqué de la presentación de Enel. De Enel Chile. En donde ellos muestran cómo ha sido la generación hidroeléctrica de los últimos años. Y cómo es la relación también con las lluvias que ha habido. Aquí para analizar Pehuenche tenemos que centrarnos aquí en el Maule. La línea verde más gruesa es el nivel de lluvias que ha habido en este año 2022. Y lo que llevamos de 2023. Y estamos en un nivel más bajo que los últimos 10 años. Al menos en la región del Maule. Mira todo lo que llovía hace 60 años. Lo bueno es que estamos muy por arriba de lo que era el año 2021-2022. Y la verdad no tengo idea cuáles son las expectativas para las lluvias durante los próximos 3 años. Se supone que estamos en sequía. Se supone que cada vez va a llover menos. Entonces yo creo que ese factor. El que haya menos lluvia. Es el que hace que la acción se vaya viendo cada vez menos atractiva. Pero de repente tenía años buenos. Como el que estamos viviendo ahora. Pero yo creo que esto es lo que ha hecho que la acción se haya visto menos atractiva. Porque al final si no generas energía con las lluvias. Tienes que empezar a comprar fuentes de energía para generar la energía. En este caso el petróleo. Comprar gas. Y obviamente eso es más caro. Así que yo creo que por ahí va un poquito esta cuestión. Lo mejor que le podría pasar a Pehuenche. Es que se mantuviese el mismo resultado que tuvieron en diciembre del 2022. Es decir que lloviera lo mismo siempre. Que no haya menos lluvia. Ese es el escenario optimista. Ahora lo normal es que cada vez llueva menos. ¿No es cierto? Entonces dije ya bueno que todos los años disminuyan un 2%. Ahora si nos vamos más pesimistas. Que disminuya 5% todos los años los ingresos de Pehuenche. Podría ser más. Podría ser menos. Y ahí ustedes jueguen como ustedes quieran. Pero esto en el fondo. Y lo que siempre repito. Esto es pagar como un ancho de banda. Por donde debiese andar la cosa. ¿Cuál debiese ser el precio? Digo si es que las cosas andan relativamente bien. Relativamente mal. No muy mal o no muy bien. Y estos precios tampoco se me hacen una locura. Cuando veo el ancho de banda digo como. Sí tiene sentido. No es algo exorbitante. Ni algo que no hayamos visto en el pasado de Pehuenche. Ahora si llega una sequía. O sea la sequía se acrecenta. Y no llueve más. Bueno. Me cagamos. Y gracias por todo Pehuenche. Pero la verdad no. No creo. Yo creo que. Que algo iremos a hacer como. Como humanidad. Para no secarnos. Bueno. Quedar ahí. Fosilizados. Nosotros tenemos 5 personas por planta. Máximo. Todo se ve remoto. Trabajo en una empresa eléctrica. Yo no tenía idea. Señores. Un beso grande. Un abrazo. Y nos vemos. Que estén muy bien. Chau chau. Chau chau.